Música Ya estoy muerto Acércate viejo, acércate Sigue disparando, sigue disparando Eso tuvo que doler Por favor, no me mates Mi corazón tiene pura maldad Pero denle like, denle, necesita like, necesita like Eso sí me interesa ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Acaso no lo viste venir? No, ni merga Ven, calamardo, te has superado a ti mismo Mierda, me mataron Mierda, me mataron No, ni merga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 papá papá eso no me golpeó papá AAHHHHHH ¡FORGADO! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Bru! ¡BREGATTA! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que venga un paramédico! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero denle like, denle, necesita like, necesita like